¿Qué tal amigos? Para esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es instalaciones eléctricas, el tema de las luminarias, cómo estamos colocando nosotros nuestras luminarias en esta obra. Miren ustedes, si se pueden dar cuenta, aquí nosotros estamos utilizando luminarias del tipo hermética, son luminarias LED, luminarias del tipo LED, pero son herméticas. Y en este ambiente estamos colocando dos luminarias. Este ambiente de acá va a ser destinado básicamente a lo que es archivo y almacén. Pues el tema de la fijación para esas luminarias la vamos a estar colocando a la cajita octogonal. Arriba de esta luminaria, o la parte de encima de esa luminaria, que nosotros no la podemos ver, hay una caja octogonal, así como es esta caja octogonal que están viendo ahí. Entonces ahí hemos hecho lo que es el anclaje para lo que es estas luminarias. Ahora, tenemos otras luminarias que son paneles de 60x60. Miren, básicamente son estos paneles que ustedes están viendo aquí. Estos paneles de 60x60 vamos a tener otro método de instalación. Pues como ustedes pueden estar apreciando, los vamos a estar bajando con cordones. Entonces, miren, si se dan cuenta, en cada esquina de esta luminaria tiene cordones que están fijados al techo. ¿Y cómo vamos a realizar la instalación de esas luminarias? Pues para eso vamos a requerir cable acerado. Miren ustedes, aquí yo tengo un rollo de cable acerado. Este es el cable acerado de 1.5 milímetros. Es el cable acerado que estamos usando para poder colgarlo al techo. Muy aparte de eso, también necesitamos prisioneros, que son estos elementos que están aquí. Estos prisioneros van a servir de tal forma que va a lograr sujetar la luminaria. Para realizarles una muestra, pues esto de aquí son los prisioneros y esto de aquí es el cable acerado. Entonces, esa luminaria que les acabo de mostrar tiene cuatro orejas para que uno la pueda colgar de la parte del techo. Tiene cuatro orejas en donde le vamos a poner este tensor de cable acerado y luego lo vamos a anclar al techo. Miren, la instalación es fácil. Tenemos el cable acerado y esto de aquí es el prisionero. Entonces, nosotros vamos a meter el cable acerado sobre el prisionero de esta forma y luego vamos a voltear este cable acerado y lo vamos a regresar por el lado del costado del mismo prisionero. Entonces, nos va a quedar una forma así. Y aquí, en este agujero, aquí va a entrar lo que es un gancho de la luminaria. Esas luminarias tienen un gancho en cada esquina. Entonces, ese gancho va a entrar aquí, en este agujero. Y nosotros, para que esto de acá no se esté moviendo, miren, porque ahorita no lo he ajustado ni nada. Ahorita hasta que se mueva, hasta incluso se sale. Entonces, nosotros lo vamos a estar ajustando con alicate. Si nosotros tenemos un alicate o un prensacables, pues básicamente lo que vamos a hacer es ajustar aquí y ajustar aquí y eso ya no se va a mover. Entonces, esa es la forma como estamos haciendo los anclajes. Esa es la forma como estamos haciendo los anclajes. Y miren ustedes, ahí ustedes pueden apreciar el cable acerado que hemos colocado para fijar esa luminaria. Muy aparte del cable acerado, para fijarlo al techo voy a necesitar unos ángulos. Entonces, también me corresponde poner esos ángulos. Miren, ahí en la imagen. Ahí fijado al techo. Ahí fijado al techo, hay unos ángulos. Y de ese ángulo se desprende el cable acerado. Y el cable acerado está llegando a la luminaria. Ese es nuestro detalle de instalación de estas luminarias. Nosotros, básicamente, estamos instalando estas luminarias no sobre las vigas metálicas, sino sobre el techo. Este techo, les comento, que es termotecho. Es un techo que lo comercializa la empresa Calaminón, que le ha denominado termotecho. Dentro del código de esta empresa, a este termotecho, a este tipo de techo, le denominan como TAT1060. Entonces, con ese nombre ustedes van a poder encontrarlo en internet. Y entonces, como ustedes pueden ver, nosotros hemos fijado todas las luminarias. De esa forma, hemos logrado fijar todas las luminarias al techo y quedan muy estables. Conmigo hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides de compartirlo. Y si te ayudó, no olvides de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en un próximo video.